Algunas cosas que hacer, Paulina me está acompañando otra vez, pero está en este lado, en el sillón, entonces decidimos hacer este bonito y rápido en vivo con motivo de El Día del Rock, porque estamos contentas de festejarlo y yo sé que ustedes también, entonces vamos a contestar, ¿qué te parecen? ¿Cinco preguntas? Cinco preguntas, rapidito y mucho rock and roll para ustedes, los quiero, de verdad los extrañaba, me encanta, me encanta que estén aquí, gracias, 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 si encuentras por ahí la primera pregunta, está increíble, oigan, espero que les esté yendo súper bien, escríbanos también de dónde, en dónde están, en qué parte del mundo están, yo sé que ahí está Brasil, porque ya vi muchas banderitas y muchos corazones, pero además de Brasil y de México, obviamente, ¿dónde más, dónde más andan? Espero que estén viendo, ahí sí ya mis comerciales, espero que estén viendo todo lo que estamos haciendo con Exa TV, está increíble, estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo el Exa Refresh, en donde hablamos un poquito de todo, y también les recuerdo a todos los chicos que llevan en México, que estamos participando para rifar una beca increíble, tanto de bachillerato como de licenciatura, para la Universidad UNIT de Cancún, y en mis historias está ahí todo lo que tienen que hacer, en realidad solamente tienen que seguir las redes de la universidad, que están taggeadas en las historias, y darle swipe up para contestar un pequeño como cuestionario, y con eso ya participan en la rifa que se va a llevar a cabo el 15, yo voy a estar ahí, pues sí presente, a manera virtual, y pues espero que tengan mucha suerte, si ustedes están buscando una oportunidad para, pues para su educación, creo que esto es algo que puede ser súper, súper, súper padre, y me da muchísimo gusto participar en cosas así, hola México, sí, ya ha habido también un montón de banderas en México, gracias. Pregunta. Pregunta. Verás fue del de Netflix, saludos desde Brasil. Ay, claro que la voy a ver, saludos, yo creo que sí la voy a ver, este, me da mucha curiosidad, sé que algunos compañeros también están participando, y pues sí, yo creo que sí la voy a ver. Ay, saludos hasta Israel, Estados Unidos, España, guau, gracias. Gracias. Ah, este. Hola May. Eh, ay no, me salí, pero bueno, decía, top, 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 top. Todavía no se salió. Top 5. Top 5 de mejores bandas de rock que te gustan aquí. Top 5 de mejores bandas de rock, como mejores, pues no sé, por los puedo decir, 5 de las bandas que... Que tengan un poquito de todo. Por ejemplo, ahorita de lo último que ha salido, creo que está súper padre Greta Van Fleet. Y ya van 5, ¿no? Sí. Eh, ¿qué aprendiste durante la pandemia? Dice Michelle G. Sack. Pues creo que... Saludos a Monterrey. Saludos a Monterrey, qué bonito. Yo creo que todos seguimos aprendiendo porque esto aún no termina. Algo de lo que aprendí es que me gusta mucho estar en mi casa. Eh, aprendí que la paciencia es algo que no practicamos muy seguido. Y aprendí que las personas que realmente quieren estar en tu vida y pueden estar en tu vida aunque no estés en contacto físico con ellas. Es un poquito de lo que aprendí. ¿Qué es lo que más te gustó de estar en la novela de Rebelde? Eso ya lo hemos contestado muchas veces. Sí, esa ya la contestamos muchas veces. Saludos a Bella Hermosa también. Eh, ¿ya escuchaste tu voz en portugués? ¿Qué te parece? Sí, le doy un saludo. Dice Felipe Barros, 2752 OFC. Sí, la he escuchado, he escuchado mi doblaje en portugués y en muchos otros idiomas. Me encanta, se me hace súper padre, me da mucha risa. De hecho, hoy estábamos viendo unos TikToks de Sol de la Riva en portugués. Estaban increíbles. Dice Vicky Carvajal, 89, desde Colombia. ¿Qué te motiva tu día a día? Uy, hay muchas cosas. Pues, no sé, por mencionar algunas. Yo creo que... Hay veces que igual no te quieres despertar. Cuando tengo un día como así, hacer tantas cosas o no me quiero... No estoy tan motivada, creo que la música es algo que me ayuda muchísimo. Escuchar la música que me gusta. La naturaleza también, cuando me siento como medio down, siempre, no sé, ver un paisaje bonito, ir al mar, ir a un bosque, todo eso como que me funciona. Voy un poquito rápido para tener chance de contestarles a la mayoría, ¿eh? ¿Qué opinas por lo que está pasando en Cuba? Pues que es muy triste. Y que es bien importante en todos estos temas que involucran ya política y otros países, que nos informemos bien antes de ejercer una opinión, sobre todo. Y que cuando podamos ayudar, ayudemos. Y que cuando podamos dar una opinión que sume y que dé algo positivo, pues que no dudemos en hacer. Y nos preguntan aquí, ¿cuándo vuelves con un proyecto de metal como el programa que tenías? Pues ojalá que pronto, la verdad es que yo disfrutaba mucho de hacer Heavy Hits, que se llamaba, estábamos en Telehit, y a la gente creo que le gustó mucho. Pero no se les olvide, pero no se les olvide que ahorita estamos con ExaRefresh, por ExaTV en Dish, y en todas las redes de ExaTV, Exa.TV, en Instagram, en Twitter, ahí andamos. ¿Qué milagro? Está bien chido verte. ¿Qué milagro? Está bien chido verte. Eso no existe. ¿Cómo que vas a ser americanista y eres ex Puma en sus... no entiendo. Dicenla... ¿Qué te conllevó a ser actriz desde qué edad iniciaste saludos desde Colombia? Colombia. Hola Colombia, yo empecé a los cuatro años y ¿qué me llevó a ser actriz? La casualidad y el destino. ¿Qué es lo único que te puede llevar a comenzar una carrera esa edad? ¿Dónde estudiaste actuación? ¿Qué es dos? ¿Qué le dirías a tu personaje de Miss Quince Lula? Ay, que es muy linda y que... que nunca deje de ser ella y que siempre sea auténtica. Aquí por aquí dicen que saque otra rola con el M, Pauchi. Tenía que leer ese comentario. ¡Guau! Oye... Un saludo sale metiendo por aquí. Miguel Ortiz 00. ¿Ya se vacunaron tú y Pauchi o diría que les pase algo a chicas? ¿Y cómo te sientes de volver a la conducción? Nada nos va a pasar, no se preocupe usted por nosotras, somos niñas grandes. Y dos, me siento muy contenta de regresar a la conducción. Es algo que disfruto, es algo que siento que me hace conectar mucho con ustedes porque puedo ser yo misma, ¿no? No es un personaje, entonces tienen chance de verme. Y nada, pues estamos... estamos muy felices. Además, me encanta entrevistar gente, la verdad es algo que disfruto mucho. Eh... y bueno, pues... Tiene Claudia Calc, dice... ¿Tienes proyectos musicales? Y... pues ya, ¿no? Pues sí, yo creo que ya es hora de despedirnos. Ya hicimos cinco preguntas, les debí el en vivo, les prometo que muy pronto vamos a anunciar, pues como le hacíamos antes, ¿no? Que estábamos un poquito más de tiempo con ustedes, pero no quería dejar pasar este día tan especial. Y también para no estar gritando yo. Para que Paulina no esté gritando desde el sillón. Y sea todo un poquito más... Y que la puedan ver también, que puedan ver su lindo rostro, como era antes. Así de. Y muchísimas gracias por haberse conectado. Feliz Día Internacional del Rock. Les mando muchos besos y nos vemos súper, súper pronto. Feliz cumpleaños, Ezerkir. Feliz cumpleaños, Ezerkir. Ajá. Ok, muy feliz cumpleaños para ti. Muchos besos. Fue lindo volver a verlos también. Los quiero. Chao. 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 Sí. Chao. 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 Gracias.